¡Música! Nos visita la licenciada de Cire Biedemann en la columna Lo que nos pasa. Y hoy lo que nos pasa tiene que ver con los adolescentes. Buenas noches, Cire. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre esta etapa, esta etapa fundamental a nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, del ser humano que tiene que ver con la adolescencia y por supuesto que también resulta bastante controversial porque los padres, la escuela, los propios niños pasan por muchos cambios durante esta etapa, ¿no es cierto?, es un proceso. Entonces cuando hablamos de comportamientos, más o menos la adolescencia como etapa adolescente comienza alrededor de los 13, 12 años, ¿sí?, una vez pasada la pubertad y tiene que ver con desarrollos o con cambios que tienen que ver no solamente con una cuestión física, ¿sí?, sino que también tiene que ver con una cuestión hormonal, con mayor desarrollo, ¿no es cierto?, de la cognición y de la emocionalidad también. Dicen que es la etapa más difícil para los padres. También para los adolescentes, ¿por qué?, porque ellos también tienen que pasar por distintos duelos, porque ya los padres no pasan a ser los héroes, como decimos, y los grupos de amigos pasan a tener un rol muy importante y totalmente necesario un grupo de pares, ¿sí?, los adolescentes necesitan construir vínculos de su misma edad también. Y esto también es como un ensayo, digo yo, para la vida, para el día de mañana, cuando tengan relaciones laborales, y bueno, también de estudio y demás. Entonces, para los papás, fundamental siempre el acompañamiento, porque los niños son niños y están en transición a la etapa adulta. Claro, en determinadas cosas son como adultos, pero después también son como niños. O sea, también son como niños. Y esto también se manifiesta a nivel cerebral, ¿no es cierto?, no es solamente una cuestión de que se nota en lo social o en las conductas. Esto sucede también a nivel evolutivo, digamos, y a nivel de desarrollo relacionado puntualmente a lo neurológico. Entonces, aparecen conductas en las cuales los niños tienen determinadas responsabilidades que también hay que ir formando para tener determinadas obligaciones, después poder responder de acuerdo a lo que se espera, ¿no es cierto?, de los adolescentes para funcionar también en lo que va a ser después la sociedad. Por supuesto. ¿Es normal que el adolescente sea rebelde? Porque se asocia la rebeldía con esa etapa, ¿no? Bueno, tiene que ver puntualmente con esto de que la rebeldía está muy relacionada, al desprenderse de los papás, a dejar el lugar seguro, el lugar de contención, que es el vínculo familiar, para pasar a relacionarse con otras personas que son diferentes, que vienen de otras familias, y a las cuales hay que ir acomodándose. No es fácil esto, por eso también aparece mucho dramatismo, aparece mucha exageración. Es una etapa muy centrada en el egocentrismo también, el adolescente se crea el centro del mundo, literalmente, pero porque está aprendiendo a conocerse también. O sea, esto es esperable para la edad, los comportamientos. Buenísimo. Lo ideal, charlar y acompañar, no dejar de lado el diálogo constante entre padres e hijos. Es una etapa de formación que después va también provocar o va a generar que el adolescente intente formar su proyecto de vida. Esto tiene que ver a nivel de todos los educadores. Formar la autonomía, formar la individualidad, conocer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Estas son fundamentales. Podemos pedir a un adolescente que a los 24 años, cuando ya ha terminado la etapa de la adolescencia, intente saber qué es lo que quiere de su vida, si no le enseñamos a través de un proceso que, por supuesto, que va empezando desde muy chico, en realidad. Bueno, es decir, interesantísimo. Seguro que esto da para mucho más, pero bueno, hoy nuestro tiempo es este, así que lo seguiremos seguramente la próxima semana. Bueno, está bien. Sí, seguimos la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compartimos una pausa, síntesis. Ya volvemos.